La emergencia sanitaria produjo graves consecuencias en el mercado laboral. Cientos de ustedes están sufriendo la falta de trabajo e ingresos. Hoy, más que nunca, es necesario desarrollar políticas que atraigan nuevas inversiones generadoras de empleos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas del departamento. Ese será un objetivo central para nuestro próximo gobierno. Juntos podemos lograrlo.